Aplausos ¿Cómo se llama? Equipo el Chagantol ¡Penalti! 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 ¡Sí! ¡Doblo! Me veía jugar, y que sabía por dónde canta atacar. El 8. ¡Dimicio! ¡Dimicio! ¡Cachalote! ¡Dimicio! ¡Lino dimicio! ¡Dimicio! 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 Amarillo quién? No veo. Amarillo ahí en el culo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Foca? Te abandona la lomba. ¿Qué más? Ah, sí, 16. No acaba de ir acá. Impresentable. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es 16? Sí. Hay que hacer el ruso. ¿Cómo es 16? Sí. ¿Quién te abandona la lomba? Pé... ... ... ... ... ...